El virus superaron las 50 mil en Estados Unidos, una cifra trágica que coincide con la reapertura de estados como Georgia, donde el gobernador pues ya aflojó las restricciones y permitió que ciertos negocios, incluyendo negocios donde es prácticamente imposible observar el distanciamiento social, abran. Es una decisión polémica, vamos con Sofía Lachapel, que tiene lo último. Adelante, Sofía. Bueno, para muchos es una decisión apresurada y para otros necesaria. Lo cierto es que Estados Unidos inicia hoy un proceso de volver a la normalidad en algunos estados y los ciudadanos dicen que están preocupados ya que esto podría disparar nuevamente el número de contagios. Así dio inicio el primer día de volver la normalidad en Atlanta, Georgia. Gimnasios, salones de belleza, de uñas, boleras y negocios de tatuajes pueden iniciar labores. Para muchos en estos lugares el distanciamiento social es casi imposible porque estos servicios son uno a uno y bajo un mismo techo. El presidente Donald Trump arremetió contra el gobernador de este estado por no seguir la guía de la Casa Blanca para reapertura del país donde indica que los estados, entre otras cosas, deberían reabrir las ciudades luego de tener dos semanas sin nuevos casos de coronavirus. A su vez dijo reconocer que nada puede hacer luego de haber dado autorización para que esa decisión se tomara de forma independiente. El gobernador de Georgia respondió a las críticas vía Twitter diciendo que reinician operaciones siguiendo recomendaciones del Departamento de Salud y que está al tanto de los datos en relación a las cifras de contagios en su estado. La próxima semana le toca el turno a los restaurantes y salas de cine. Un poco precipitado porque según las estadísticas estamos en la etapa más alta del contagio y abrir ahorita me parece que nos estamos excluyendo un poco más. No ha servido prácticamente de nada estar casi un mes y medio encerrado para ahora que viene la peor etapa salir. En Atlanta este dueño de restaurante dice que necesitan regresar a trabajar. Él asegura que está aplicando el distanciamiento separando las sillas y utilizando material desechable para las comidas y bebidas. Hoy también reinician labores en Oklahoma, salones y spas. En este establecimiento la propietaria dijo que los clientes no paran de llamar. Alaska se suma a la lista de reapertura y en la próxima semana seguido por Ohio y Tennessee donde se reabrirá por fases. En otros estados como Illinois el alcalde extendió la orden de quedarse en casa hasta finales de mayo diciendo que aún deben seguir trabajando en el plan de reapertura. Carolina del Norte extiende también la orden de cuarentena hasta el día 8 de mayo. A inicios de semana el gobernador de la Florida Ron DiSantis anunció estar en conversaciones con los alcaldes de las diferentes ciudades para regresar a lo que le llaman una nueva normalidad. Ya vamos mirando hacia el futuro y considerando cómo podemos abrir algunos negocios. Estamos viendo la luz al final del turno. Ese es el mensaje del alcalde del condado donde nos encontramos Miami-Dade mayor foco de contagios en todo el estado. Todavía no se habla de cómo activar la economía y reabrir todo el estado y es precisamente eso lo que ha traído serios debates entre alcaldes y comisionados. Nosotros estaremos pendientes. En la información que tengo desde Miami, regreso con ustedes. Gracias, Sofía. Sabemos que muchas personas se sienten que están entre la espada y la pared, pues aunque están preocupados por su salud, con toda razón, también necesitan trabajar y mantener a sus familias. Así que, como vengo diciendo, tienen la difícil opción de tener que escoger entre un cheque o su estado de salud. Gracias, Sofía.